Bueno, entonces, continuando con esta bonito sesión larguísima de videos acerca del lenguaje de programación Phyton, ahora de lo que se va a tratar esto es de aquellas cosas que se llaman expresiones regulares, que han sido muy utilizadas en la actualidad, o bueno, en los lenguajes de programación más actuales, hablando, no sé, de unos 20 años para acá, por eso estoy hablando de cierta actualidad, los cuales se van a tratar entonces de una secuencia de caracteres que forman un cierto patrón de búsqueda para el tratamiento de cadenas de caracteres, sobre todo. Esta de las expresiones regulares, muy conocidas entonces en esto de los lenguajes de programación como Regex, puede ser utilizado para revisar si una cadena de texto, lo que decía que se trabaja mucho sobre cadenas de caracteres, va a contener un cierto patrón en específico y es horriblemente utilizada en estas nuevas ciencias, que se les llaman ciencias de datos, ¿no? Este tipo de tratamiento de grandes cantidades de información. Bueno, en primer lugar se tiene que importar el módulo Regex, ya había, bueno, mencionado en videos anteriores, acerca del tratamiento, o bueno, de esto de los módulos en Phyton, los cuales entonces van a funcionar como, pues como las librerías en algunos otros lenguajes de programación, ¿no? Bueno, primero entonces vamos a generar una cadena de texto que se dice aquí, texto igual a la lluvia en el País Vasco caía, caía lleva a centro. Va, que cosa tan enferma de cadena de texto. Ahora bien, vamos a tener lo siguiente. No, saben, mejor vamos a irlo colocando paso a paso. Tenemos entonces la cadena de texto aquí, ahí está. Bueno, eliminamos esa parte, bueno, además lo sellamos. Y se va a utilizar entonces el método Search, que va a tener entonces este módulo en particular, que bueno, ya había mencionado en otros videos de los módulos y de los métodos de la programación orientada a objetos, que va a contar entonces con este método Search, que va a buscar dentro de la cadena. Bueno, más bien, va a buscar la cadena que se le proporciona en un cierto texto. Si hay más de una ocurrencia entonces de esa cadena, solo la primera va a ser almacenada. Y bueno, entonces hay que hallar la ocurrencia de espacios en el texto. ¿A qué me estoy refiriendo con todo esto que suena horriblemente complicado? Bueno, vamos a utilizar entonces este re, o esta, la librería o el paquete entonces este de la Regular Expressions, que va a contener entonces el método Search. Y lo que voy a hacer es decirle que busque esta cadena de texto, que es lluvia, dentro de mi texto que yo tengo aquí, o esta cadena de caracteres. Y una vez que se hace, se imprime y me va a decir entonces que va a ser un objeto del tipo re.match, que va a tener estos valores y que va a encontrar esto de lluvia. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No me hagas esa onda. ¿Qué es eso? Bueno, este objeto va a tener o contener algunas propiedades y métodos que contienen más información. Por ejemplo, en primer lugar, que es técnicamente esto que está aquí, lo pueden observar. Pero si lo queremos ver entonces así de una manera más sencilla, ¡Qué voz me salió! Vamos a poner entonces la función Span dentro, que va a tener, o más bien este método Span, que va a tener este objeto que nosotros acabamos de crear a partir de este método de este módulo Red. ¡Qué cosa tan rara! O sea, una cosa nos va llevando a la otra. Entonces, fíjense muy bien. Bien, entonces, este objeto lo generamos a partir del método Search, que le enviamos como argumentos lluvia y este texto que yo creé acá. Y esto viene dentro del módulo Red. Eso es a todo lo que me refería. Internamente, entonces, va a tener este método Span, que nos va a decir el intervalo dentro de la cadena de texto que tenemos aquí, donde se encuentra esta subcadena de texto. Entre 3 y 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y recuerden, en el phyton siempre el último número que se tiene no se cuenta, entonces se queda en 9 menos 1, en el 8. El intervalo entonces es 3 tocándolo y 9 sin tocarlo. Bueno, entonces, ahí tenemos el intervalo en donde se encuentra. Podemos obtener de texto. Podemos ponerle x.span. Y me dice que esto no es, no puede ser llamado. Bueno, como me hacen sufrir. Bueno, más bien tendríamos que convertirlo a una especie como de lista, ¿no? Ah, no, es que estoy... Ay, no, 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 ¿cómo seré? Realmente sería una cosa así, ¿no? No me dijo... Ay, es que le puse un paréntesis de más. Ok, la canción. Bueno, alguna cosa así. En donde se pudiera convertir este span. Lo que usted tendría que hacer es convertir este valor de span en un entero o en una lista en particular de la siguiente forma, por ejemplo, lista nueva. Podemos una cosa así, lista nueva. Le ponemos que sea una lista y x.span. Y ahí ya tenemos eso. Entonces, ahora sí, ya podemos entrar a texto y ponerle aquí lista nueva. Sigue diciéndome que me vaya muchísimo al diablo. Bueno, alguna cosa así se puede hacer. El chiste nada más entonces es de que mandarle a llamar, mandarle estos valores al texto que tenemos. Es una cosa algo así similar. Esto no funcionó tan bien como yo quería. Pero bueno, entonces aquí vamos a tener el intervalo en donde se puede trabajar. Podemos incluso a lo mejor generar el range. No sé. Hay varias opciones posibles para obtener esto. Por otro lado, si no queremos hacerlo así a la mala, como yo lo estaba intentando, se puede colocar tal cual, x.string. Y eso me va a dar entonces la cadena de texto que estoy analizando. Está de aquí. Y mediante x.group voy a obtener entonces la primera ocurrencia que yo revise, o más bien que esta función, encuentre de este texto. Es algo así muy similar como cuando se utiliza el buscar dentro de un editor de texto, por ejemplo, que va a ir localizando entonces dentro de todo esto, dentro de todo este texto, estas ocurrencias. Bueno, también entonces, vamos a ver esta parte, podemos tener un carácter aquí, una cadena de caracteres que dice todo esto, y colocar entonces x.start. x.start me va a decir entonces que el primer carácter de espacio aparece en la posición número 3. Entonces, ya con este objeto de búsqueda se pueden utilizar diferentes métodos, tal como dice esta cosa. Entonces, aquí me está diciendo que en la posición número 3 es donde se está localizando esta parte. Que es tal cual lo que se podía obtener en el primer elemento de span. Este 3 que tenemos aquí. Posteriormente, entonces, ¿qué se puede hacer? También te puedo utilizar la función findAll para encontrar ahora sí todas las ocurrencias de una cierta subcadena. Entonces, aquí con re.findAll vamos a encontrar esta subcadena dentro del texto que creamos acá arriba, este de aquí. Vamos a encontrar todas las ia que se encuentren y las podemos imprimir. En este caso, nada más vamos a encontrar una ia. ¿Por qué razón? Bueno, entonces, aquí tenemos como país y caía. Son valores diferentes. Podemos hacerlo entonces con los acentos e imprimir entonces qué es lo que estamos encontrando. Bueno, nada más tenemos ahí uno. El otro es I.S. Estoy medio mal, medio dañado ahí de la mente. Ula, la chulada. Luego tenemos entonces, por ejemplo, podemos buscar un espacio E. Ahí hay algunos más adicionales. Los imprimimos. Y ahora sí, vamos a tener dos. ¿Cuál es? Este y este no. Con el final tenemos eso. Ojo, si no se encuentran las ocurrencias, se retorna entonces una lista vacía. Lo que nos va a regresar el final va a ser una lista con los elementos que se vayan localizando. ¿Cuántos hay? Podemos utilizar entonces len de esa lista para encontrar la cantidad entonces de datos que van a tener esta subcadena. El número. Por otro lado, si se desea partir la cadena tomando una subcadena como límite y generar una lista con las palabras tal como se hacía por ejemplo en lo que se mostraba en el otro video acerca de las cadenas de caracteres se puede hacer entonces de la siguiente forma. Vamos a eliminar esto. Poner entonces diagonal S y diagonal S entonces para el regex o para las expresiones regulares indica entonces que van a ser todos los espacios. Va a localizar todos los espacios que se encuentren en el texto que nosotros le estemos pasando o en la cadena de caracteres que le estemos pasando y va entonces a generar una lista con todos esas cadenas de caracteres o subcadenas de caracteres separadas por esta subcadena. ¿Va? Oye, ¿por qué me estás hablando de esas cosas? Bueno, es que lo que pasa es que estas son secuencias especiales tal como viene aquí en este código recuerden el código está en un repositorio de GitHub que coloco el enlace entonces en la descripción del video que por ejemplo diagonal S significa un espacio diagonal S mayúscula quiere decir que la cadena no contiene un espacio si se quiere un dígito es con D minúscula si no se quiere un dígito es una cadena o es una diagonal D mayúscula ¿va? entonces aquí están estas secuencias especiales que después bueno, ahorita vamos a ver entonces con eso podemos separar por ¿cómo se llama? por espacios y entonces separar palabras a lo mejor de un texto más grande ¿no? por otro lado entonces tenemos la función sub la cual permite entonces reemplazar las ocurrencias que se encuentre con algún texto por ejemplo quisiera entonces yo hacer esto voy a reemplazar los espacios por nueves entonces aquí es lo que yo estoy buscando esto es lo que voy a reemplazar en este texto mediante la función sub al imprimirla entonces voy a tener la nueve lluvia nueve en nueve el nueve país nueve vasco nueve caía entonces todos los espacios lo sustituyo por el número nueve también se puede especificar cuántos reemplazos quiero realizar en ese caso nada más quiero reemplazar dos veces los espacios por nueves entonces empezando de izquierda a derecha se va a sustituir esos nueves aquí ya todos los demás espacios se van a respetar ¿sale? bueno finalmente entonces todos estas se les llama entonces metacaracteres o set de caracteres o secuencias especiales que son técnicamente entonces estas las expresiones regulares son estas de aquí ya tenía entonces estas secuencias especiales pero también vamos a tener por ejemplo caracteres con algún significado especial que puede ser por ejemplo los paréntesis cuadrados o estos corchetes son set de caracteres una secuencia especial que van a ser estas cualquier carácter va a ser mediante un punto excepto el de nueva línea o sea esto va a sustituir a cualquier carácter ¿a qué me refiero ¿a qué me refiero con eso? bueno entonces por ejemplo quiero hacer vamos a ver por aquí quiero encontrar entonces vamos a colocar esto vamos aquí quiero encontrar entonces todas las letras que vayan acompañadas cualquier letra que vaya acompañada a la derecha con una imprimo entonces x2 y me va a dar la y a pa va ca y a va ca u entonces va a ser cualquier letra acompañada a la derecha con una si lo quiero poner entonces a la izquierda esta cosa no me deja vamos a tener entonces find all ahora va a ser a punto imprimo x2 y ya se muestran otras letras pero eso va a ser un solo carácter también se puede colocar entonces que inicie con una a por ejemplo quiero decir entonces circunflejo aquí aquí quiero decir entonces que me localice todas las palabras que inician con a imprimo y por supuesto no hay ninguna vale pero por ejemplo quisiera alguna que empezara con e imprimo y me dice que no hay ninguna que triste donde debería si debería de haber en o en no bueno pero eso es también otra utilización también podemos utilizar termina con cero o más ocurrencias una o más ocurrencias exactamente el número específico de caracteres o un or también se puede utilizar estos sets de caracteres donde podemos este de aquí este set de caracteres donde podemos especificar por ejemplo si pusiéramos arn aquí dentro de estos paréntesis que este set hace la búsqueda donde uno de los caracteres cualquiera de estos esté presente que significa con eso entonces coloco mi set de datos arn entonces me va a localizar o me va a obtener una lista con todas las palabras o todos los valores que incluyan cualquiera de esas letras y me da entonces bueno no las palabras sino cuáles todas las ocurrencias de esas letras en particular entonces si yo imprimo x2 me va a regresar a a n a a a entonces quiere decir que hay una cantidad de 6 as y una n y no tengo en particular ninguna r por otro lado también puedo tener por ejemplo este set de caracteres donde me va a encontrar todos los caracteres que van a estar localizados entre la a y la n de manera alfabética lo coloco y pues ya me va a dar una mayor cantidad entonces de información todos estos caracteres están de manera ordenados alfabéticamente entre a y n quiero entonces encontrar todas las letras excepto a r y n utilizo entonces el circunplejo para que me localice todas las letras habidas y por haber excepto a r o n entonces aquí ya me muestra todo eso esta lista con todos estos caracteres donde quita las a r y las n también se puede hacer una búsqueda en utilizando entonces todas las mayúsculas y minúsculas entonces esta onda de las expresiones regulares permite entonces hacer trabajos bastante interesantes sobre cadenas de caracteres muchas veces bueno hay otra lista también de vídeos acerca de machine learning con tensorflow que se utiliza con phyton de vídeos que tengo aquí subidos al canal región 8 antártida y anexos donde se van a utilizar estas expresiones regulares por ejemplo para obtener dentro de un dentro de un patrón de texto algunas palabras algunas letras y a lo mejor con esas letras ayudar entonces a un sistema de inteligencia artificial a que aprenda con estos datos que se le están con estos datos que se le están con los cuales se le está alimentando ahí se me trabó ahí completamente mi inteligencia artificial pero bueno entonces esto es más o menos a grandes rasgos como funcionan las expresiones regulares va que va bueno entonces el vídeo estaba pensado a durar menos pero vale hasta aquí lo dejamos ahora como le como le hacemos sauvidas en sales de las de las Gracias.